más cierres viales por obras de la Ruta 3. Aldo, ¿cómo estás? Voy contigo, adelante. Juan Carlos, continuamos contigo y como te lo anticipaba al inicio, durante las próximas horas se implementarán algunos cierres viales en distintos puntos de la ciudad por motivos de obras de la Ruta 3. Esto también por órdenes de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Por ello queremos informarle a todo nuestro auditorio cuáles son, para que no lo tome por sorpresa. Se trata, déjame decirte, de tres cierres. El primero de ellos en la calle 43 Oriente, de 2 Sur a 16 de Septiembre, el cual como vías alternas tendrá al Boulevard 5 de Mayo y la 31 Oriente. El segundo bloqueo lo podrán encontrar en la 2 Sur de Boulevard 5 de Mayo a 43 Oriente, por lo que lo mejor será tomar como segunda opción la calle 3 Sur si necesitan pasar con sus automóviles. Y finalmente el tercer cierre será en la calle 37 Oriente, desde el Boulevard 5 de Mayo hasta la 4 Sur. Para este cierre las respectivas vías alternas son el Boulevard Luis Sánchez Pontón y el Boulevard Mártires del 2 de Octubre. Quiero reiterar que estos bloqueos están por implementarse en unas horas. Hasta este momento solo se han reducido los espacios para vehículos a un solo carril en las vialidades ya mencionadas, situación que por supuesto está causando congestionamientos viales en estas arterias. Y bueno, como lo podemos ver a mi espalda ya se encuentra maquinaria trabajando, poniendo una capa de asfalto para este carril que tendrá la Ruta 3 justamente. Juan Carlos, este ha sido nuestro reporte del día. Mientras tanto vuelvo contigo hasta el estudio. Muy buenas tardes a todos. Gracias Aldo, muy buenas tardes.